Bueno, entonces Doña Elvira también yo quería ver como pues acá los amigos se pudieron dar cuenta que Marco Tulio fue enterrado, acá le decimos nicho, nicho le decimos a esto, un cuadrito de cemento, verdad, de bloc y cemento. ¿Usted quiere que de las ayudas que pues más adelante voy a decir cuántas son, quiénes las han enviado? ¿Usted quiere que se le compre una azul lápida a Marco Tulio? Sí, fíjense que en eso está, incluso la muchacha me dijo que fuéramos a las tres y media para ver eso, porque yo lo que quiero es que lleve una biblia, pintada una biblia y un texto bíblico y unos dos angelitos así a la párbara en cada esquina y el nombre de él, la fecha que nació y la fecha que falleció así, no sé en cuánto saldrá en eso. Si quiere Doña Elvira, mire pues, la verdad el día de hoy nosotros venimos a proponerle llevarla a una, a como le decimos acá, Maxi Despensa, para que usted vaya a comprar uno de sus víveres y que vaya a elegir los víveres que usted necesite, ¿le parece Doña Elvira? ¿Nos acompaña? ¿O no nos acompaña? Sí. Ay, que no me gusta nada de una despensa. ¿No le gusta? Pues hoy le tiene que gustar, ¿o yo? Y lo más, pues que va a servir para salir del piso, ¿o yo? Claro. Ahí nosotros vamos a estar acompañando, usted va echando y nosotros le damos la carga, ¿te parece? Va, sale. Bueno, amigos, y otra cosa es la verdad, pues Doña Elvira, pues en todo este proceso se comunicaba, pues ustedes dirán que por qué conmigo, lo que pasa es de que yo vivo más cerca que el amigo Eduardo, Eduardo y pues la verdad por motivos de trabajo y de distancia, porque Eduardo vive como 45, media hora de aquí, entonces a mí me tenían más al alcance, entonces yo por eso le dije mi número y cuando él se ponía malo, pues yo venía primero y después yo hablaba y miraba qué podía hacer y ya después venía el amigo Eduardo, no es de que pues él se desligó o él no quisiera venir, sino que es porque yo estoy más cerca, estoy más accesible. Sí, también yo, joven, ayer le pido una disculpa, porque yo sé que esa noche no durmió ni usted, no dormí ni yo, ni la hermana Ingrid, ni la niña. No, no tenga pena, yo todavía con penas. Esa niña también fue una buena persona porque estuvo al lado de la hermana Ingrid, dicen que desde las 6 comenzaron a salir en la puerta, ¿verdad? Y que no sé qué, y gracias a Dios, ¿verdad? Que la funeraria de allá, ¿verdad? Uno de los policías de allí del Rurbe me conocen, ¿verdad? Y la verdad yo no sé leer, no sé nada, entonces yo le fui a pedir favor al policía que me leera ese papel para ir a sacar a mi niño ahí a, ¿cómo se llama? En Asif, creo yo. Ajá, y habían tres errores. Me dijo el de la funeraria, miren, me dijo, aquí hay tres errores, me dijo. Y yo no sé, la verdad no sé leerle, no sé escribirle, vámonos, me le fui, pura loca yo, me leía, pura loca, parecía la llorona en ese ratito, ¿verdad? Y me fui con el señor, con el de la funeraria, a decirle que, ¿cuáles doctores habían tratado a mi niño? Sí, y el señor de la funeraria le dijo que habían tres errores. Vino el doctor, comenzó a hacer de nuevo el papeleo, después que terminó el papeleo, lo fuimos a firmar un montón de papeles, porque sí, no me costó mucho, porque yo sentí que no me costó mucho. Hay gente que dice que, ay, que tantas vueltas, que no sé qué, luego me entró allí donde tienen a todos los muertos. Sí, pues, y todavía estábamos hablando ese día con Eduardo, y yo le dije, fíjate que, ay, no sé si va a poder ir los de la funeraria, yo le digo, pues, aquí a lo que yo llegué, porque yo me voy a ir a Guata y bala con el proceso, porque como usted me ha dicho, joven, yo no sé hablar, y como usted no está en estado de, de, de todo ese papeleo, yo iba a ir a la capital. Yo no estoy de mi mano, es toda morada, porque cuando yo reaccioné, yo ya me vi de, viro todo suero. A mí me habló la doctora que la tenían con suero usted. Ajá, y cuando ya me pasaron los sueros, pues, que yo yo la puesta de la funeraria, y gracias a Dios que ese señor me echó la mano, pues, porque, en verdad, ese día domingo yo no había desayunado, me llevaron café, pero yo lo pedí sin azúcar, porque me sacaron esta de azúcar ahí en la diabetes, o sea, tenía 400, y no sé qué me pusieron, va, pero ahorita me he estado sintiendo algo mal de la diabetes, va, pero espero en Dios que no vaya a caer yo, va, porque. Mi niño se va a poner triste, pues, va, de ver que estoy en cama, yo también, va. Hay que echarle ganas, doña Elvira. No, no, no va a ser así. Yo, doña Elvira, cuénteme, ¿está lista? Estoy lista, sí. Bueno, entonces vamos a ir, ¿verdad? Y, pues, ¿nos vamos? Sí. Vamos. Vamos a pausar el video y vamos a grabar unos momentos allá en la despensa cuando doña Elvira esté comprando sus víveres. ¿Está lista, doña Elvira? Bueno. Bueno, pues, amigos, ya estamos acá, pues. Está muy, muy salada esa. Acá está doña Elvira ya escogiendo sus víveres, lo que, pues, ella más necesita. Entonces, pues, ya está acá ella escogiendo sus víveres. Y, pues, también para que, pues, nosotros decidimos traerla para que, pues, se distraiga un poquito, ¿verdad? Y, pues, se despeje su mente un ratito. Aquí está el otro lado, el espagueti. Margarina, doña Elvira. ¿Sí? Esta es la margarina. Ajá, esa es margarina. Bueno, amigos, acá, pues, ya está acá la despensa de doña Elvira. Ah, de esto vamos a decir más adelante porque no hemos avisado. Ajá, de los tamales para una reunión, no, que una, un rezo que se le va a hacer a nuestro amigo Marco Tulio. Entonces, por eso es que doña Elvira escogió vasos y platos de una vez. Entonces, vamos a pasar a cancelar. Bueno, pues, amigos, pues, ya venimos con todas las compras. Acá está muy de su despensa, doña Elvira, ¿oyó? Gracias, doña Eduardo. ¿Cansar? Sí, es que como ayer fui a lavar, y yo ya no quiero seguir lavando todo el rato porque es como muy mala, yo no estuve mala. Que le baja la presión, estaba como... Sí, agarró una supepsi allá. Por eso le dije yo, joven Javier, que quería un agua pepsi para tomármela porque no sé si con la presión no se va, pero sí me siento mal. Por eso me desapartí un poco de ahí con ustedes, pues, pero es que yo la verdad ya no quiero seguir lavando. Doña Elvira, ahorita que estaba, yo he visto otros canales, ¿vale? Y que trabajan en ese sentido. ¿Usted no quisiera poner con las ayudas o, pues, alguien tal vez quisiera ayudarla? ¿Usted no quisiera poner en su negocio, doña Elvira? O algo que a usted le gustaría hacer, que calcule usted que lo pueda hacer, ¿verdad? Es que ahorita tiene más tiempo porque antes, pues, vendía su fruta con limón, pero por el nene, pues, ya no siguió. Sí, la verdad, pues, yo lo que quisiera poner es una mimenta de papas. Ah, de esas, de carreta. Las pintas de carreta. Ajá, de carreta. ¿Con pollo o solo las papas? No, comprar pollo. Con pollo con papas. Ajá, de verdad, y poner mi mimenta para irme entreteniendo. Yo ahí va para mientras pasa todo este problema, el caso de mi niño, pues, va porque ahí me entretengo. Y se me va, puede, se me va a ir pasando, va poco a poco, va. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría, va a tener una mimenta de papas, vea, y estarla trabajando para entretenerme ahí, va a ya no andar lavando. Porque a mi edad, pues, yo ya me canso mucho. ¿Cuántos años tiene, doña Elvira? Tengo unos, ¿qué? 55 años. Ah, está grande. Sí, pues, este es buen punto, doña Elvira. ¿Eso iba a decir? Acá hay unos colegios. Hay dos colegios y una escuela. Y creo que acá hay un colegio de educación física que pasan aquí a esta cancha. Y, pues, acá es buen punto, doña Elvira. Pasan bastante. Y hoy que fui a comprar tortilla, ahí me dijo el señor del Cocó, y dicen que van a botar todo esto. Ahí, donde está el pago de aguacate. Ajá. Van a meter máquinas para poner, para poner bicicletas para hacer gimnasio. Ah, van a hacer unos sus freds. Miren, pues, si ponen eso, hasta puede vender uno de sus juguitos de naranja con vitamina. Unos, para acompañar a las papitas que es durante el día, saca usted sus fresquitos, va. Y en la mañana. Y por eso usted mira, doña Elvira, si viene bastante gente a hacer ejercicio, puede sacar sus juguitos de naranja con su crol, creo que es. ¿Con vitamina? Sí, creo que es. Y entonces yo le comenté a, a la hermana Ingrid, ¿verdad? Que si le podía pedir permiso al hermano Kiki, al esposo de ella. Ajá. Entonces me dijo, oye, mire, mi hermana, mi hermana Zira, me dijo, no, usted no quiere decirle nada a mi esposo, me dijo. Porque mi esposo sabe, me dijo, el caso suyo, me dijo, usted pongo a su venta, me dijo. Y no diga nada, porque pasan un montón, pasa la de la escuela por venir, pasan por aquí, ¿verdad? Entonces yo antes, ese era mi trabajo, sacaba mi mesita, yo si no, mi maquinita de granizada, ¿verdad? Pero como... Pero granizada hay mucha, ya te ha comprado. Hubo un tiempo que yo la vendí porque no completaba papas en mi cuarto. Ajá, entonces yo lo que quiero es una carne de papas, ¿verdad? Para irme a Irlanda. ¿Ya ha trabajado eso? Sí. Ah, ya sabe, luchamos. Sí, ya ha trabajado. Bueno, entonces, doña Elvira, ¿qué le parece si de las ayudas le compramos una azucarretta? O alguien que quiera ayudar a doña Elvira para comprar una azucarretta de... Para que pueda hacer sus papitas con pollo, pues bienvenido sea. El número de WhatsApp es el más 502-51-11-0528. Más 502-51-11-0528. Y pues como dice doña Elvira, le serviría también para distraerse, ¿verdad? Pues como ustedes saben, son momentos dolorosos que pues no sanan de la noche a la mañana, pero pues ahí va uno pasando el tiempo, ¿verdad? Se va acostumbrando a vivir uno así, nunca olvida, como lo dije anteriormente, esto no se olvida, pero se aprende a vivir con esto. Entonces, doña Elvira, ahí está su despensa, ¿verdad? Usted eligió todo. Sí. Antes de todo eso que se miran, platos, vasos, servilletas. Es porque habíamos con doña Elvira, ahorita que estábamos en la despensa, nos platicó que le querían hacer un rezo a Marco Tulio de sus nueve días, ¿verdad? Entonces van a hacer unos tamales. Entonces se compró servilletas, vasos, tenedores y platillos. Y se va a dar, ¿cuánto? 900 quetzales. 900 quetzales. Para almacenas. Para hacer 150 tamales. Ustedes quieren que se mande a hacer esa lápia. Sí, a mí me gustaría que cuando sea eso, ustedes vayan a tomar un video. Que las personas vean que sí se hizo eso, ¿verdad? Va, es claro que sí. Me gustaría a mí la foto de mi niño, ¿verdad? Sí. Porque la verdad, miren, yo ahorita no sé por dónde quedó, ¿verdad? Pero yo el lunes. No se acuerda. No me acuerdo. Yo no fui porque estaba trabajando, pero Eduardo se acuerda. Yo sí me acuerdo. Entonces a mí me gustaría que tal vez ustedes me acompañarían. Claro. ¿Cuánto el lunes? Digamos que el lunes va a ser el culto. Ah, nosotros estamos invitados. Sí. El día del tamal, ¿verdad? Sí, pueden venir el día lunes. Va a comenzar a las 7 para las 9 de la noche. Al otro día podemos ir a hacer eso. Lo de la lápida. Sí. Entonces a mí me gustaría que me acompañaran ustedes a ver dónde él quedó porque a mí era verdad y yo no me acuerdo. Incluso hay dos muchachos que me están preguntando a dónde quedó porque le quieren ir a dejar flores. Y yo la verdad les dije que yo no me acuerdo, que no sé a dónde. Y yo también estoy pendiente porque no lo fui a ver el día del entierro. Yo sí me acuerdo. Entonces. Entonces. Y yo también lo fui a ver el día del entierro. Y yo también lo fui a ver el día del entierro. Y yo también lo fui a ver el día del entierro.